Mire, un diputado del partido Nuevas Ideas de El Salvador está de visita aquí en nuestra área reuniéndose con miembros de la comunidad. En Telemundo 44 conversamos con él sobre las preocupaciones de la comunidad salvadoreña. Veamos. Mauricio Ortiz cumplirá un año como diputado de El Salvador en mayo. Como parte de su trabajo, llegó a nuestra área para hablar con la comunidad salvadoreña en el DMV. Y quizás haciendo un paralelo históricamente a como estamos ahora, la diáspora obviamente ha visto cambios fundamentales y estructurales desde la llegada del presidente Nayib Bukele y desde la llegada de una nueva asamblea legislativa que está trabajando articuladamente con el gobierno. En septiembre del año pasado, la asamblea legislativa aprobó una ley especial que garantiza que todos los salvadoreños en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto y postularse a cargos públicos a partir de 2024. Ya la ley se aprobó el 14 de septiembre, pero en este momento estamos estudiando el mecanismo más idóneo para que las personas que están en el exterior ejerzan el voto, es decir, si lo quieren hacer vía presencial, vía electrónica, de manera híbrida. Hace unos días el Fondo Monetario Internacional advirtió al presidente Nayib Bukele y a su gobierno sobre el uso del bitcoin como moneda de curso legal, advirtiendo que esto podría traer graves consecuencias para el país. ¿Y qué opina este diputado sobre la advertencia de este organismo internacional? Creemos que es una medida bastante buena la que ha adoptado el presidente y que nosotros obviamente apoyamos desde este órgano del Estado y que sabemos que algunas instituciones que persiguen intereses propios que siempre han estado a través de la historia ahí se van a poner a esto. Este diputado se reunirá con salvadoreños en Virginia y también con el cónsul de Woodbridge durante el fin de semana. Compartiendo una verbena sanzonateca que es una fiesta tradicional de los festejos de los sanzonatecos. Nosotros en Sanzonate estamos festejando la fiesta en honor a nuestra Virgen de Candelaria, entonces ahora vamos a hacer la primera verbena sanzonateca acá en esta área. El diputado regresa a su país el próximo lunes y desde allí dice que seguirá trabajando en las propuestas lideradas por el presidente Bukele. Darío López Capera, Noticiero Telemundo, 44.